Hoy les quiero pedir que hagan un cálculo rápido. ¿Cuántas tazas de café se toman de media al día? No sé si les parecerán que abusan de esta bebida o tienen una relación sana con ella. Ciertamente la cafeína puede tener beneficios para nuestra salud, pero un consumo excesivo también puede incidir en el aumento de enfermedades cardíacas. Hoy queremos hablar con la doctora Soinel Marciani, ella es profesora de neuroanatomía y especialista en neurocirugía. Vamos a hablar de los beneficios del café, pero también de sus peligros. Yo le quería dar en primer lugar la bienvenida aquí a France24, darle las gracias, porque es un tema que yo creo que puede interesar a mucha gente y quiero preguntarle si podría explicarnos primero cómo es la relación de la cafeína con el cuerpo humano, qué desata en nuestro organismo la cafeína. Hola Rodrigo, muy buenos días y gracias por la invitación. Creo que lo primero que tenemos que comentar es que cerca del 70 al 80% de la población mundial consume diariamente cafeína en cualquiera de sus presentaciones. Ellas naturalmente pueden encontrarse agregadas en los granos de café, granos de cacao y en bebidas energéticas desde el punto de vista comercial. Una vez que el organismo recibe el aporte de cafeína, ella se distribuye ampliamente en los tejidos y es capaz de atravesar inclusive las principales barreras de defensa fisiológica como es la barrera hematoencefálica, logrando de esta manera obtener rápidamente los primeros 30 minutos altas concentraciones a nivel cerebral y de allí ejercer un efecto estimulante. Potencia lo que es la vigilia, la atención, los periodos de concentración. Desde el punto de vista del eje cardiovascular, incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la frecuencia respiratoria y es capaz inclusive de generar aumento en la presión arterial. A nivel de otros sistemas también tiene una repercusión como por ejemplo el sistema digestivo donde incrementa la motilidad o el tránsito intestinal y a nivel también del sistema renal pueden producir un efecto diurético. Son los efectos generales de la cafeína en nuestro organismo. Bueno doctora, entonces quiero hacerle ahora una pregunta que muchos nos habremos hecho. Es si hay una dosis concreta que se pueda considerar como excesiva o también depende de cada una de las personas. Sí, es una situación particular. Fíjate, la FDA recomienda un consumo estimado hasta de 400 miligramos de café por día. Esto puede ser un equivalente a cuatro tazas de café. Aproximadamente una taza puede contener 100 gramos, una taza de 8 onzas, pero esto es algo variable de acuerdo a la presentación de café que se genere o la cantidad. De acuerdo a la FDA, ingestas superiores a 10 miligramos por kilogramos de peso, es decir, más de 750 miligramos en un individuo promedio de 75 kilos ya puede generar estados de intoxicación. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta que esta situación debe adaptarse a la condición particular de cada paciente. Aquellos pacientes que presenten enfermedades coexistentes como hipertensión, diabetes, embarazo, deben tener un consumo mucho menor a esta cantidad. Es lo recomendable. Bueno, hablamos de beneficios como la estimulación, es el más común, pero incluso se llega a hablar que puede ser un método efectivo contra la depresión. Yo quería preguntarle, corremos el riesgo de usar el café para atrapar otro tipo de problemas. En este caso es muy importante la información que pueda tener el individuo. No todo es malo. El consumo de café en dosis apropiadas puede representar hasta un vínculo social positivo. Sirve como para socializar. Todos invitamos en algún momento a nuestras familias, compañeros, amigos a compartir y a disfrutar una taza de café. Sin embargo, el hecho de poder sobrepasar estas cantidades puede generar efectos negativos. Puedo citarte algunos estudios que existen donde han vinculado la disminución del estrés oxidativo neuronal, es decir, un efecto positivo aliado al café en enfermedades específicamente neurodegenerativas, entre las cuales puedo citar el Alzheimer, el Parkinson e inclusive la esclerosis múltiple. También en aquellas personas que deseen someterse en régimen para pérdida de peso, el café o la cafeína tiene un efecto positivo acelerando el metabolismo, disminuyendo el apetito. Entonces no todo es negativo. Un consumo razonable de café tiene un efecto positivo sobre el individuo. Bueno, pues doctora Marciani, le quería dar las gracias por estar con nosotros, pero antes de despedirla ya le tengo que hacer una muy breve pregunta. ¿Cómo le gusta a usted mejor el café? Bueno, acá en mi país, en Venezuela, tenemos una presentación conocida como Guayoyo. Es un café colado, claro y bueno, realmente es delicioso. Feliz de compartirlo siempre con amigos y familia. Pues nos lo apuntamos. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta mañana aquí en France 24. Gracias a ti, Rodrigo, por la oportunidad.